El día de ayer fui a representar al gobierno de la República y al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a esta ceremonia luctuosa, en la que, por cierto, estaba la clase política, estaban los gobernadores, había senadores, presidentes de partidos políticos. Obviamente estaba también su familia y había unos cuantos, unas cuantas personas manifestándose con algunas manifestaciones, yo diría no apropiadas, pero primero íbamos a un duelo. Yo quería transmitir que precisamente estábamos en un momento de duelo y respetar ese momento de duelo. Y también era su derecho a manifestarse en la forma que ellos quisieron manifestarse. Por mi parte, y lo ha dicho el señor presidente, íbamos con la transparencia y la conciencia tranquila y esto fue lo que manifestamos, contemple con toda la propiedad del caso. Entonces, creo yo que en lo que a mí, a mi persona toca, de verdad, independientemente de este pequeño grupo, fui recibida con hasta afecto, diría yo, y yo también manifesté mi afecto, fui a presentar las condolencias, nuestro más sentido pésame a la familia y, desde luego, al Estado de Puebla, al gobierno de Puebla y al pueblo del Estado de Puebla. A eso se debió mi presencia y estoy muy honrada de que el señor presidente de la República me haya enviado a esta tarea. Muchas gracias.